Y al paladar da un buen rato, por eso es que mi guarapo, sí, es de caña natural, traigo pa' ti mi guarapo, de caña pura molida, es jugo de la quebrada, lluvia en la caña escondida. Es para ti mi guarapo, de caña pura molida, y es jugo de la quebrada, lluvia en la caña escondida. ¡Julian! Ay, traigo pa' ti, guarapo, de caña dulce, para endulzar tu cantar, siendo el jarabe ideal, y he tomado el antillano, con el dulzón soberano, la zafra tropical, y yo traigo guarapo pa' ti, y yo traigo guarapo pa' ti, guarapo de la centaral, y con el jarabe ideal, y he tomado el antillano, y yo traigo guarapo, dulzón soberano, y el azufrán tropical. Parapam Y yo traigo pa' ti Guarapo, Guarapo de la Sempera, el fiel de jarabe ideal, tomado el antillano, con el dulce el soberano, el azafra tropical, el agarapo saboroso, el agarapo saboroso. Pa' ti yo traigo Guarapo, pa' ti sabroso el Guarapo, y que rico y sabroso, Guarapo de la Sempera, Guarapo bien ideal, para ti traigo Guarapo, pronto mi Guarapo, Guarapo rico y sabroso, Guarapo rico y dulce, Guarapo 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 Guarapo